Yeah, ok, el Bavinos, el puto que no estaba solo, New York 2009, sube el volumen, yeah, yeah, yeah. Vengo más verde que Piccolo, se me ve desde Pekín, por eso siempre acabo solo, que sí chicas, que yo voy a ser una estrella. Moriré en el escenario, agarraba una botella, tránera, esto se llama de Big Qualidad, que era micrófono en la base de DJ Lámina. Venga, punana, y todas bailan conmigo, muerta los problemas y ven a mover tu ombligo. Humo L, Strong, Strong, Spike y Morocco, me descoloco con humo blanco loco. No estamos por la fe, no estamos por el game, tú estás por la fe y encima te vendes por poco. Pasa de tu grupo, soy peor que un grupo nazi, tienes muchas groupies, pero ¿dónde están tus fatis? Bailando conmigo en el hotel, bailando conmigo y el Nahuel. Si me pones en tu carro, sube el volumen, si me pones en tu iPod, sube el volumen. Si me pones en la tele, sube el volumen, tú deja que suene. Yo en un BMW, si me pones en tu curro, sube el volumen. Si me pones en tu clase, sube el volumen. Si me pones en tu boda, sube el volumen. Tú deja que suene, yo haré que suene. Todas con las manos en el aire, de darme fuego. Empieza la segunda parte, somos unos frikis, déjanos flipar. Tengo al DJ más hippie de todo el lugar. Déjale fumar, yo, déjanos fumar. Nos vamos a chindar todos de este puto antro a la mierda, tu local. Yo me expiro pa' otro club, con mi crew, digo sube el volumen. Tienes el track, y hago un leño atrás de otro para volar. El único problema es que no sé cuando paras. Yo reviento el micro donde sea. Vengo con mi homie pa' follarme a Fran Perea. Tú delante del micro, diarrea. Yo delante del micro, no hay pelea. Sea como sea, estamos en el business. Una odisea, cada uno a nuestro fin de si me pones en tu carro. Sube el volumen, si me pones en tu iPod. Sube el volumen, si me pones en la tele. Sube el volumen, tú deja que suene. Yo haré que suene. Tienes algo más mierda que los labios de la Yola de Rocal. Más mordo que una bisexual. Yes, yes, yo, otro vino está en el mic. Soy Mike, que se irá bateando en el tercer strike. Pájame los highlights, silban vinos fly high. Aunque no quieras, me aparezco como un flashback. Si esta mierda te lo pide, ponte a bailar. En el podio, en el club o en la barra del body. Sube el volumen de este dial, no cambiéis nunca de canal. Y los bambinos están rolling high, perdidos en la ciudad con dal. Ponte a bailar bonita, estaremos bailando siempre hasta el final. Ahora partí mientras sigas subiendo el volumen. Más mordos. Más mordos. Más mordos. Más mordos. Sube el volumen. Más mordos. Sube el volumen. Tú deja que suene. Más mordos. 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 Tú deja que suene, llore que suden ¡Suscríbete al canal!